Así es compañero, lo tengo, lo tengo en la orquesta, entre el riñón y la cruz. Le echó la soga, le echó la soga de Joaquín Ovasualdo, se llama el pescionero de la bienvenida. La primera monta de la categoría, clina limpia. Mira cómo se ha colmado César del público, mira, mira este premio. La verdad que da gusto sentirse el ejercicio en las cámaras. Atenta, las cámaras están dispuestas para poder tomar las fotografías y hacer un video. Señoras y señores se va a correr, el atador de la primera se llama el festivalero. Se parió el atador, se pateó la pata y se arrepentó, le cruzó el chirro, ahora reponeó el campo. Fiesta giretral, el buen venido, aplaudido, aplaudido y le echó la campanera, el apalinador. La guitarra, compañera, que le ponen el corrido de la fiesta, ya llegó la alargada. Y allá arrancó el tostado, le cambió el tiro, no sigue trabajando, rotisado, bueno, bueno, bueno. Ahora me dijo, le autorizó, Santiago Acosta se llama, salió el tolito, a la vuelta le sigue el rato. Le echó un poco, salió el capa lujo, le echó un solito, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Le entra a los hombres que apadigo allí, anda puestilando, salió un saino, se llama el marca líquida. Viene como peca, valería, le hace cintura, aguantale viejo, que va a llegar, le va a llegar. Bien, señores, se hizo cargo el apalinador. La guitarra, se coñó el atador, arrancó el pa' arriba, le cruzó el chirro, no se quiere enojar. Arrancó el panel del castro, le cambió la sombra, le va echando de apuñado, bueno, bueno. Vuelve con la categoría, clina, que es peligrosa, se arrancó. Arrancó el club, ya lo quiere enojar, el castro, sigo bueno, bueno. Atención a los jurados, que aquí puede estar buena, bailo que en el monstruo, bailo que en el casabrieta. Se patea los picos, el pico, y los mueve bien sentados. Arrancó el tiempo, 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 que no va a mis amigos. Se empeñó un atador y salió, se vino para nosotros, vamos, guantes viejos, pero los coñones quieren volver bueno. Pelea el pajón, que le va a correr el atador y ella arrancó. Allá se enojó el pico, le empezó a pegar las vueltas, bueno, bueno. Vamos a ver qué pasa, todo tento, pero al suelo, que igual, ella arrancó la petiza. Se patea el paso, pero largó la cabeza, bueno, bueno, bueno. ¿Qué ilusiones? Esta suelta, salió para el campo, salió el patrón, me lo corrió, me lo dejó. Toda la suerte, el viejo, los perones, remoleo, me lo levantó los piguelos. Es más grande que la petiza, ya se acogó el hombre, le corrió el enganche, le volvió al palombo, bueno. Se va a correr el atador y ella arrancó por delante, se le enojó el pico, se volvió la pizarra, bueno, bueno. Se corrió el atador y ella arrancó, allá sin su enojar, le hizo un quite. Todo, 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 por vos, viejo, por vos, viejo, campeón, enganchó, pino a la panza. Y ya me la pico, yo le congote, ahí tenés pa' que te gusta, arriba se fue el poto. El hombre lo pico, se arataba del cojote, y no le canchó a una chicha, el peleador con la boca. No te la pico, viejo, que va a dejar de poder. ¡Cuánto! Hay emoción en el palo número dos, ahí me voy a quedar para ver a mirada. Señora, buena, que don trecería, a ver qué suerte, pobre, vamos a ver, bueno, bueno. En el palo número tres, dándamos a un palo número uno, no loago ve nuevamente, se va a correr el atador número de Madre Miloco, y ella arrancó el gobierno, ella se va a enojar, mira que es malo el prestigio, a la puta. ¡Ay, ay, 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 regaráles! Un espectáculo el sonido, hermano, muchas gracias, Miloco. Gracias a usted podemos llegar en oído de cara de cada persona que se ha venido, de cada onzano que se ha venido a los pagos del hermoso campo. como una salamanca se iría el sonido perdiendo en medio de un monte chaqueño en medio de este monte que quizás algún día desandaba a nuestros ancestros, los caciques, los mapuches que por ahí cuentan las viejas historias, que por ahí quedan anécdotas y cosas en el camino que de ahí uno trata de mamarla para sentirse más argentino este monte chaqueño que abraza a su gente, que la cobija, que le da el sustento este monte que por ahí hermana las provincias, hermana los distintos lugares que lindo, que lindo es poder tener un prédio de esta manera quiero cantarle a la gente que a decirle decidido que viene allí de Pinedo y es para Chimpa Sonido, para Chimpa Producciones y su gente del lugar y agradecerle a mi amigo estando en este lugar más vulgo el sonidista y a decirle compañero muy buenazo este sonido en un ambiente campeón y el trabajar hoy da gusto, hoy da gusto trabajar con un sonido como esto, hoy me da gusto cantar claro que sí señores, sonido de Chimpa Producciones Coquito Chimpa, sonido Chimpa sonido Chimpa, claro que sí, de General Pinedo todo, todo, la fundación bajo Coquito Coquito Burlo sale, claro que sí, a buscarlo por las páginas de Youtube ahí pueden encontrar todas, todas las imágenes de distintos festivales donde estuvieron trabajando como este que saldrá dentro de aproximadamente 48 horas pueden buscar y encontrar todas, todas las imágenes de este festival este buen sonido, que pocas veces se ve en las carteleras ¿quién es el sonido que va a estar en un festival? cuando esto es Chimpa, sonido, sale en la cartelera porque saben de que el espectáculo está asegurado ahora un negro para atrás mi viejo no le bloqueciste la rienda que se va a entrar con Tobias hoy te quiero ver ganar bajo viejo campeón bajo luchito viejo a hacerle mucha mi viejo ahí estamos ya la racha del hombre bandero está ganando sí, sí, sí un grande lucho viejo un padre se emocionó levántame, lo despertaron el baro viejo salió Luciano Costa se despertó el color a un cabonero ahí está un perro le hizo mucha pa' que se llama campero hay un apadrinador que custodea vamos viejos camperos llegale, llegale, llegale bueno, bueno, bueno muchas gracias compañero se cogió la torrilla y se lo encumbró lleva el chaval a puñado medio le ganó la jeta él le rompió en el parís a la juera de aquí acaba aplaudimos al negro que lo encargó un poquito hemos todo el equipo de carrilo vamos, vamos, vamos vamos a ver qué pasa con el chorito allá va con el chorito allá le quiere hacer mojar le dice que no por la cabeza no va con la escuela con la reventa se sacude como perro mojado uno echando el dedo de pucado no me le quiere acojar se quiere mover el palo bueno, para que me tocó el estivo regalale le hagan las manos allá le levantó los tígolos sacó a cajano por cojote sacó un poquito de acico se vuelve la pizada bueno, bueno regalale está de detención este loco allá le pegó la ponte y se lo atajó ay, ay, ay hermano ay, 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 ay regalale el Luisito Núñez se lo quitó de las manos y allá le está en barriga ah, mas si lo dejó la chula que ha pegado le ha pegado el pico le ha pegado por el pico le ha cruzado el cierro se quedó un poquito el patro va a llevar al tiempo bien, bien se corrió la cabana y arrepentido va a llevar al campo allá le ha pegado y esa cintura arrancó el pico del campo le ha pegado el pico le ha pegado el pico ha pegado el pico ha pegado el pico negro que está todo dicho salió el cabonero ya me lo tocó ahí cerraron las coseritas marco Juárez se llama el hombre que va gineceando no le presta juego el cabonero son cosas que pasan arrancó se va el colegator allá arrancó el mochito el recorre medido salió para arriba hizo una carga de la viento él le sacó a la rienda los tiramaran negros lo ponía con el revente le miró el bocao le ha pegado el agua le ha pegado el agua le ha pegado el pico los patas arriba y ahora aplausos vamos Gaby viejo viene el chino a la panza arrancó para nosotros ya me lo tocó ahí lo tenés a la huevo ahí está Gabriel Sánchez arriba se vieron los estribos se le ve clarito el número de la alpargata ahí está arriba del pedazo los picos de arriba la rienda como dijo el anterior el tiempo ha ocurrido tiempo ha ocurrido tiempo ha ocurrido tiempo ha ocurrido en la provincia del Chaco se corrió el atado y se arrancó el pico ay hermano guarda, guarda, guarda guarda, guarda se va el hombre de nochero provincia de Santa Fe se va el finegre el jinete bartero va a abrir ahí está para el bruto salió mi amigo los picos de arriba es el tizón arriba del tizón el fogón viejo campero enganchó el vaso como hacen los barteros no ayudaba el tizón que quedó entretenido va a subir tiempo, tiempo se cerró el noche de oro categoría vaso con el chimera ¡Gracias!